¿Ya? Sí ¿Qué vas a comprobar? Si hay alguien ¡Aaah! ¡Me encanta! Vamos Vamos a grabar nuestra escalada ¿Seguro que no hay nada? 100 por 100, mi arma Mi noveja Oh Dios, las novejas me dan bien Te parece una selva, a ver de... no sé Pero te vamos por aquí Aquí hay palmera ¡Aaah! Ten cuidado con los trancos, que debajo puede haber algo Debajo de todo puede haber algo ¿Te imaginas que ahora seguimos de esa mierda para que haya otra carretera? ¡Uff! ¿Es un balón pinchado? ¿El qué? Es amarillo Eso Pues sí Esto nos da indicios de que aquí ha habido vida humana Esto mola Sí, claro ¡Ah! No es bueno ¿Podemos ir por la derecha? ¿O puedes subir hasta arriba alto? Que parece que hay más... ¿Puedo ir por la derecha? ¿Subimos arriba? ¿Tú? ¿Tú? ¡Tú me tiras, tío! A ver lo que es ¡Tú me tiras! ¡Ay! ¡Ay! Aquí el suelo ya está un poquito más ¿Duro? ¿Es duro? Es que le hagas y plato, yo me hundo Aunque bueno, no sé si sería buena idea agarrarme a este árbol Vale, yo sé que lo voy a hacer más fácil que tú ¡Hija puta! Espera, que por ahí no puede más fácil Eh... Hombre, esta... No, por ahí no se puede No Si puede, por ahí te doy un pinch ¿Sí? Sí Sí, abuela marihuana ¿Cabe? ¡Ay! ¡Qué más ansio! Aquí hay una jarra ¿De qué? ¿De agua? Sí, pero vacía Espera, estoy encontrando el sitio para subir Y aquí hay una especie de triolina Oye, yo creo que lo que olía era esta planta ¿Qué es? No sé, menta Por aquí arriba hay agua Voy Oye, a mí esto no me ha gustado Cámara nunca le pasa nada bueno ¡Jajaja! Pienso tu visión ¿Hay camino? ¿Hay camino? Sí, de mí Ay, qué asco ¡Bien! Y... Llegamos Arriba ¡Uh! ¡Coño! Me traigo Ay, por fin Una... ¿Cómo se dice? Voy a venta, en serio Y he llevado todo el rato la mochila abierta Anda que me dice algo Contaminación Por todas partes ¡Ahí le dices! ¡Al Henry! ¿Al Henry? Dolly…